¡Canto nivel dedicado para Chela, Chelita, Chelota! ¡Pásala! ¡Uriel Reyes! ¡Seguimos! ¡Con más sabor! ¡Vamos a agarrar a la pareja, vamos a bailar! ¡No quieran a nadie parado, vamos a bailar con Uriel Reyes! ¡Para el Club C4, el Cus! ¡Y toda la banda reveladora! ¡Vácila! ¡Solamente voy a mandárselos para la banda de afuera! ¡Vácila! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Seguimos! ¡Vácila! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Seguimos! ¡Echan el sabor! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡La organización para que presumir! ¡Tanamis de la salsa! ¡Algelito Santosía! ¡Jercito Mix! ¡Banda locos y el famoso Prigo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sambla poniéndote de corazón! ¡Vename con caños! ¡Puliculos! ¡Tanamis de otro nivel! ¡Aquí siempre Uriel Reyes! ¡Aquí siempre Uriel Reyes! ¡Ese mic is crappy! ¡Para el gasparil y el timpon! ¡Eite fin y el lepite el muerto! ¡Aquí amay! ¡Barraditos! ¡Melcel! ¡Aquí siempre Uriel Reyes! ¡Uriel Reyes! ¡La ciudad! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Bren con sabor! ¡Ayas y locos! ¡Eños Caramelo! ¡El Pencer! ¡S.P.A! ¡Eña Palencia Chica! ¡Angelitos Locos 312! ¡Acomorribe! ¡Esta música y el sabor de Uriel Reyes! ¡La banda Constelación 82! ¡Handas Unidos! ¡Almoloia! ¡Lada Armando de Toluca! ¡Aquí siempre! ¡Aquí siempre Uriel Reyes! ¡Vale! 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 ¡Aquí es Keiser! ¡Amor Barrachillo! ¡Aremos con Juanito Carradito Supa! ¡Eco Sonico! ¡Eso es el fiojo! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Vale! ¡Aquí es tu amor! ¡Vale! ¡Aquí es tu amor! ¡Vale! ¡Tu amor tu calor! ¡Vale! ¡Tu amor tu calor! ¡Gracias! ¡Échale sabor! ¡Vale! 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 Aquí nos va a mandar saludos nada más, los saludos afuera. ¡Vale! 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 Peños de secores Tanta la banda de alto nivel Tanta la banda Que potiva Aquí siempre hay 10 mayas Cañas y noches Arroz Crazy Las pequeños chicos Sin rumbo Aquí siempre hay 10 rayas La recogación 82 El baño Interactivo Yema ya A mi gente de San Pablo y de Tlopas Angelitos Lalo Mecanito el famoso Hasta donde quiera que se encuentre A mi para siempre Organización S.P.A. El Pollo El famoso Castillo El Chabelo Niños en el cielo de este El clavo de Morales En esta noche El cuarto Mi confianza me provoca escalofrío Y todo antite de que te fui Pequeños pitufos Aquí siempre hay 10 años 82 Mi dolor Hay tijeritos Panamá La paso peca Tanta la banda de alto nivel Que ya no se ve Barro C.C.L. Para el Camarra Y no me roba Para el 47 Mujerito el boy El cuerpo Que ya no se ve Tanta la banda de alto nivel Yo que ya no se ve Y el Timmy forever Tu amor Amor mío Amor mío Amor mío Pequeños insectivos locos Tanta la banda de alto nivel 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 Y por qué llena El partido Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste La máxima torreida Alcalina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!